Muchas gracias, Presidenta. Consigo plenamente con el Diputado Alcántara en la importancia de que los criterios que aquí se definan no vayan hacia asignaciones a algún lugar, sino a partir de criterios generales de desarrollo urbano y de movilidad. Tengo entendido que el presupuesto, si viene radicalmente el manejo de este presupuesto de otra forma, en donde es una atribución del Ejecutivo, las definiciones de los lugares en donde se aplica, pero la aplicación, digamos la aplicación, pero los criterios en cómo se aplica, si es correcto que esta comisión vaya expresando. Un criterio que comparto es que el Fondo Metropolitano crezca o se mantenga, por lo menos el que se hizo en el 2018. Otro criterio que comparto también es el tema de desarrollar una estrategia de movilidad en los presupuestos que se entregan de este Fondo Metropolitano, que esta también tenga un sentido marcadamente en base a la jerarquía de la movilidad que se le da prioridad al peatón, al ciclista, al transporte público y al final al auto privado, contrario a lo que aquí se ha hecho históricamente, que el presupuesto de movilidad llega a ascender al 85% de los recursos se asignan hacia el auto privado. Y temas como los peatones o como la bicicleta, en realidad quedan sin presupuesto. Entonces, una definición que yo planteo como un criterio es que el presupuesto de movilidad vaya jerarquizado en función de la jerarquía de movilidad, donde primero son los peatones, como mínimo. Y ya, digamos, por lo menos, si no es posible así, que pudiera asignarse conforme a la, digamos, proporcionalidad, proporcional a la cantidad de personas que se mueven en cada medio. Por ejemplo, aquí en el país, el 30% de la población lo hace en automóvil, pero el recurso se asigna el 80% del presupuesto. Lo que estaría planteando es que fuera exactamente proporcional a la cantidad de porcentaje de movilidad que representa cada uno de los medios, de tal manera que el presupuesto empiece a ser justo. Aunque el planteamiento que yo haría es que fuera más bien equitativo, trato desigual a los desiguales. Y aquí tendríamos que enmarcarlo más bien en la jerarquía de movilidad, dando prioridad al peatón, y al ciclista y al transporte público. Entonces, comparto la idea de que se hagan los… se definen criterios generales, aunque no asignaciones específicas para, digamos, las comunidades, las ciudades que así lo solicitaron.